¿Estás, gordo? ¿Estás buscando? Sí, papá, vení que te cuento lo tuyo, vení, el fútbol, vení que te explico, papito, vení, vení. Vos tenés que trabajar en la televisión. Mirá, mi televisión. Vos tenés que trabajar. No, 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 si me vas a caer el fútbol, pero ya tienes que estar ojo. Yo te voy a hacer actor, actor. El señor Humor. Miren quién está con nosotros, el señor Humor. Fuerte el aplauso para el señor Humor. Muy bien. Dígame, cuénteme, señor Humor. Juan corre menos. ¿Y el pinino? ¿Y el pinino? Más. No. Uno más. Le pido el último. A ver. Famoso jugador de fútbol. Sí. Cuyo apellido es una oveja, que afirma. Espere, espere, déjame pensar. ¿Una oveja? Con este te maté, ni en piedra lo sacás. ¿Cómo se llama? Messi.